Películas HBO presenta Luis José Junior, Anthony Edwards en El Diablo 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 Luis José Junior, Anthony Edwards ¿Qué haces? Lo siento, mamá. Oh, Billy Ray está aquí. Ay, nunca lo habría sabido. Nettie, no más Billy Ray. Es el señor Smith. ¿Está bien? Ay, está bien. Hola, Billy Ray. Buenos días, Nettie. Buenos días, señora Tully. Oh, Nettie, debes tener más cuidado. En los libros está la ciencia, la cultura. No. ¿Piensas en mí, Billy? Claro que sí. Pero me pregunto si estás haciendo tus tareas o no. No, pero... ¿Piensas en mí? ¿Me ves como una mujer? Nettie, un día serás una bella mujer. En otras palabras, no. Déjame decirte algo, Nettie. Cuando eres una niña, todo lo que quieres hacer es ser una mujer. Pero cuando lo seas, te darás cuenta lo importante que es ser una niña. Para un hombre es diferente. Cuando es un niño, se espera que respete a su familia. Pero cuando es un hombre, debe pararse derecho, decir la verdad, trabajar y ser capaz de ver a otro hombre directamente a los ojos sin pestañear. Buenos días, Billy Ray. Buenos días, Charlie. Este es un bello día para procrear, ¿eh? Sé fructífero y multiplícate, dijo el Señor. ¡Billy Ray! Siete menos tres igual... Piensa por un minuto, Lon. Si tienes siete gallinas y tu vecino viene y se lleva tres, ¿cuántas te quedarían? Mmm... Pues... creo que siete, porque papá le... le dispararía antes que saliera del gallinero. Creo que es suficiente aritmética por un día. Gracias, Lon. Siéntate. Ajá. Comenzamos un libro del Kid Durango. Y es uno de mis favoritos. Hay una chica en él, Bill, señor Smith. Sí hay, Nettie. Creo que encontrarán algo aquí para cada uno. Claro que si prefieren la aritmética... Kid Durango de Arizona y el polvo diabólico. La capa de rocío que cubría la pradea desapareció rápidamente, mientras el sol se elevaba sobre las colinas. La luna permaneció un rato y se hundió tras las lejanas montañas. El día comenzó como otros días tejanos. Así fue... hasta que la nube llegó. Comenzó en el horizonte. Sombras de polvo moviéndose a gran velocidad. Y el resonar de cascos sobre la dura tierra. Mientras el torbellino se acercaba, se podía ver en el polvo... las formas de caballos y de jinetes. Jinetes con revólveres sobre sus caderas y rifles colgando. Iban con un propósito. Mientras se acercaban a la ciudad... aminoraron la velocidad. El polvo se calmó. Y se podía ver sus rostros. rostros azotados por el sol mexicano. Rostros marcados por la violencia. Pero, ¿cuál es? Si. Es la biblia. Cuando los ciudadanos del pueblo vieron a los jinetes... Instintivamente se ocultaron en la sombra de los denteles Muchos mercaderes entraron a sus negocios y cerraron sus puertas Bajaron persianas Los signos de cerrado aparecieron mientras el pueblo determinaba mirar en otra dirección Era claro el por qué estaban allí Tenían una cita en el banco Y no era para hacer un depósito No era para hacer un depósito Una banda de despiadados asesinos y ladrones Sin consideración por la vida humana Era como si el diablo los pusiera en la tierra para atormentar a la gente decente Temerosa de Dios, quienes trabajaban duro para tener una vida Como en el libro Billy Ray Permanezcan sentados, siéntense Siéntense por favor No, ven para allá Neti Neti Neti, apártate por favor, apártate Apártate Neti Esto es real Neti Vamos señorita ¡Demos un paseo! ¡Senyora, por favor, no! ¡No, señor! ¡No, no, no se la vaya a llevar! ¡Bájela, bájela, por favor, bájela! ¡Bájela, es una niña, señor! ¡Por favor, no! ¡No se la vaya a llevar, señor! ¡No, venga, déjela, déjela! ¡Déjela, señor, por favor, por favor! ¡Bájela, macho! ¡Aquí está el gringo! ¡Ah, ah, ah! ¡Metti,etti! ¡Metti, no! ¡Al machito el gringo, ¿no? ¡No, señor! ¡Quítate! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate! ¡Ah! ¿Quiénes eran? ¡Irieron las caras y al señor West! ¿Dónde está el cherry? ¡Que no escapen! ¡Bily Ray! ¡Bily Ray! ¿Estás bien? No, está mal. ¡Traigan un médico! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi Nettie! ¡Mi Nettie! ¡Se la llevaron! ¡Se la llevaron a la chica! ¡Severable! ¡Severable! ¿Está mi hija allí? ¿Ve alguien a mi hija? ¿Puedes ver, Billy Ray? Mis ojos ya no ven. No sé quién es. Creo que no hay nadie en esos caballos. ¡Veo al sheriff! ¡Juro que es él! ¿Y los otros? Debe ser, Chief. Sí, debe ser. ¿Quién está solo? ¡Es el caballo de Yetro! ¿Dónde está él? ¡Sangre en la silla! ¿Qué sucedió, Chief? ¡Señor! ¡Cortaron su lengua! ¡Disculpe, diputado! ¿Dijo usted que cortaron su lengua? ¡Así es! ¡Sí! Aún si organizamos otro grupo, no sabemos a dónde ir. El gobierno y los federales lo buscan desde hace años. Les diré algo sobre el diablo. Lo encontraron una vez. Lo capturaron en Amos. Una pequeña población al norte de Laredo. Lo juzgaron y lo colgaron. Todo en la misma noche. Pero no moría. No moría. Colgaba allí, escupiendo a la muchedumbre como si le repugnaran. Los maldijo tanto que las mujeres se fueron a casa. Yo estaba allí cuando lo bajaron. Agradezco al Señor que me fui cuando lo hice. Porque tres días después, según reza la historia, el diablo regresó a Amos con sus hombres. Y le sacó el corazón a cada hombre, mujer y niño en toda la población y los dejó allí bajo el sol para que se pudrieran. Y sirvieran de alimento a los buitres. Muy pronto eran solo un montón de carroña. ¡Ey, Spivey, basta! ¡Diablo no muere! No, señor. Entonces nadie hará nada para rescatar a Minetti, por favor. Ya debió sacarle el corazón y comérselo. ¡Oh, Dios mío! Nada dije de comer corazones. Lo sacó y luego, pues... ¡Spivey! Bueno, está bien. Lo siento, diputado. ¿Es usted ahora el sheriff? Pues es su responsabilidad perseguir al diablo. Pues el último reporte del médico es que el sheriff está bien. Supongo que trabaja en el lenguaje de los mudos. Spivey tiene razón. Eres el sheriff y te estamos pagando por eso. Yo voy a traer a Minetti. Yo voy a traer a Minetti. Dije que yo voy a traer a Minetti. ¿Usted y quién más, profesor? Ah, pues... Yo y el Kid Durango. Digo, el Durango Kid y yo. Oye, Charlie. Tienes competencia. No puedes ni disparar. Billy Ray. Yo pienso aprender a disparar. Yo creo que cuando el diablo te vea, se va a mojar en los pantalones. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa? 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 Necesitas botellas más grandes. ¿Qué pasa? 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 El Sheriff Morgan escribió esta nota. No vayas. ¿Qué pasa? Agradezcale su consejo. Eres un tonto, Billy Ray. Sí, señor. Lo sé. Vamos, Rojo. Adelante. Solo Dios puede matar al diablo y de rey. Lo veremos. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Vamos, vamos. Cálmate, cálmate. Cálmate. Cálmate, cálmate. Billy Ray mató a su caballo. Salvaje. Mi viaje no comenzó con una buena nota. Y después de cambiar mi forma de transporte, llegué a Milenium transcurridos tres días. Disculpe. ¿Puede decirme dónde encontrar a J.D. Chons? ¿Qué quieres con él? Necesito preguntarle algo muy importante. Has debido llegar a ayer. Estamos entregando el alma del señor Jones, eh, señor Jones, a la otra vida. Y en este momento deseamos hablar sobre su contribución al público durante su labor como sheriff. Tiempo en el cual mató a ocho personas. Cinco hombres y tres mujeres. La mayoría de ellos... ¿Qué pasó? ¿Amigo tuyo? Pues sí. Mío también. Lo siento. ¿Tienes asuntos con J.D.? Sí. Pues... ahora soy el sheriff. Tal vez pueda ayudarte. ¿Eres familiar? No, señor. Vamos, vamos. Mámonos de aquí. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Quiero agradecerte que lo distrajeras. ¿Qué es lo que miras? Le disparó por la espalda. Me estaba dando la espalda. No podía voltearlo. No es correcto. Ayúdame. Además, él disparó a JD por la espalda. ¿Mató a JD? Sí. Quería ser sheriff. Ahora es sheriff. Tiene lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Río, odia los disparos. Le duelen los oídos. ¿Puede decirme dónde encontrar a un hombre llamado Kid Durango? ¿Para qué? Dicen que es el gatillo más rápido. ¿Ah, sí? Quiero contratarlo para un trabajo. ¿Tiene dinero? Quizá. Bien. Contrateme. No soy tan rápido como antes. Pero soy muy bueno. Ser rápido ya no es importante. Los profesionales nos cansamos de jugar limpio y de morir. Se envejece. ¿Conoce al Kid Durango? Sí, así es. ¿Me lleva donde él? ¿De dónde eres tú? Originalmente de Boston, Massachusetts. Claro. Iré en río. Quizá me pueda dar la dirección correcta, señor... 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 ¡Fanlick! Tomas, Fanlick. Me gustaría sentarme y hacerte un mapa, pero... Alguien preguntará quién puso al chery fuera de la oficina. Así. Será mejor que Río y yo nos vayamos para México. El hombre que quiero está justamente en México, señor. Anda, monta. Probablemente te llevaré un trecho. Ah, no tengo caballo. Lo siento, Río. Deja esa silla donde está. Y nos iremos inmediatamente. ¿Ha entendido? Sí, señor. Sí, señor. ¡Cierto! ¡Un momento! ¡Ah! 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 Mi contacto en Millennium, el señor Chance, había sido muerto el día anterior por un señor Murphy, quien a su vez fue muerto mientras conversaba conmigo por un señor Fanlick. Coincidencialmente, el señor Fanlick afirmó ser un amigo personal de Kid Durango y después de ayudarme a arreglar transporte, estoy en este momento acompañándolo en su viaje a México. Cuento con una presentación personal al Kid Durango cuando lleguemos a su escondite. ¿Cuánto está dispuesto a pagar al Kid Durango por el trabajo? Lo que sea usual, en estos casos, claro está. Nunca me dijo exactamente lo que quiere. Difícil de dar una cifra. Quiero rescatar a una joven que fue raptada por un hombre llamado... el Diablo. Y quiero llevarlo con sus cómplices a la justicia. ¿Qué pasó? No puede cabalgar, ni disparar, ni pensar. Está loco. Está loco. Está equivocado. ¡Vamos, Río! Ven acá. Vamos. Detalles adicionales concernientes a mi viaje. Parece que disuadieron al señor Fanlick de continuar la jornada juntos. Una vez más estaba solo, pero más que nunca decidido a continuar con mi objetivo. ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos, venimos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, muchachos, rápido! ¡Se nos va! ¡Ay! Por aquí, por aquí. ¡Ahí va, ahí va! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Suerte. Tomará un minuto, Río. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Ese caballo es tuyo! Señor Fanlick, acepto su oferta de ayuda en la captura del diablo. Lo voy a pensar. Vamos, Río. Vamos, Río. Fue una muestra impresionante la de hoy. ¿Impresionante, dices? Me pregunto si demostraría algunos trucos que son de verdad profesionales. No son trucos. Son reales. Toma. No me apunte. No soy caballo. Lo siento. A una estrella. ¿Qué? Acuéstate. ¿Para qué? Solo cállate. Acuéstate y apunta. Escoge una. La tengo. Enif. ¿Enif? Esa es la estrella. La más brillante en Pegaso. La constelación del caballo alado. No dejes de verla. No, no, no dejes de verla. Apúntale. Manténla en tu mira. Siempre. Siempre. La tengo. Mantente allí. Hasta que te diga. Sí, señor. No bajen los ojos. Si lo haces, estás muerto. Sí, señor. Paciencia. Concentración. Las primeras cosas. Aprender. Al final. 斯 María. Pal inc' 20 linctions. Las primeras. Seccias de la полa. Amor. Seu. Вaltura. Ruega a Dios que no sea río. ¡Bébé! ¡Bébé! ¡Erraste! ¿Erró? El balance no está bien. ¿Dónde conseguiste eso? De las botas del maldito ese. ¿Tú lo conseguiste? El chico lo hizo. Hace dos meses le robaron la chica. Era una de mis estudiantes. La linda de la clase, creo. Mi política es no involucrarme con estudiantes. ¿Nos entrará esto? Puede ser. El diablo aprecia sus espuelas. Claro que entrar es fácil. Si no llevan todo de una vez, podrán hasta salir de allí. ¿Qué miras, chico? Nada. ¿Tienes razón? ¿No hay nada allí? ¡Es będą...? Aún si el señor Fan League pantenía sus intenciones secretas, parecía que el plan era agrupar un grupo de profesionales hora ayudarme. La primera persona seleccionada fue el señor Bebe Patterson, quien fue capturado por los hombres del diablo hacía años. Lo siguió a México, fue capturado y escapó con un pie menos. ¡Suscríbete al canal! Escuchen la palabra del señor, gente de Bendisrock, pues el señor tiene una controversia con los habitantes de la tierra. No hay fe en Dios, en la tierra. Todos blasfeman, mienten, matan, roban y cometen adulterio. Amén. Nada escapa al poder y la visión del señor. Los que pecaron serán castigados. Pero también estamos aquí para, para perdonar, para solicitar del señor misericordia por las almas de Jonathan Napier y Bob Zamudio. Roberto. Para que sus almas se salven. La salvación de las almas es una empresa cara. Si no tomas al señor en serio, él no te tomará en serio. O solo las almas de estos desafortunados irán al exilio en el infierno por la eternidad. La suya también. Debes compartir con el señor los frutos de tus trabajos. Pues solo entonces se podrá convertir en tu salvador. Ahora quiero que la bandeja de contribuciones pase una vez más. Y quiero verla repleta con la evidencia de tu amor por el señor. Podría añadir que si me decepcionan, no habrá espectáculo. La justicia impartida hoy. Estos hombres serán liberados entre ustedes para que continúen robando, matando y haciendo lo que quieran con sus mujeres, hijas, con sus ovejas y cabras y pavos de sus rebaños. ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Que Dios les bendiga! ¡Que Dios les bendiga! ¡Que Dios les bendiga! ¡Que les bendiga! ¡No! 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 ¡Que lo bendiga! ¿Los reconoces? Uno de ellos es Bob Samudio. Buena mano con el revólver. Al que cuelga, No lo conozco. Podemos usar más ayuda. Dame esa escuela. Lo siento, Río. Participemos y cantemos el himno que amigo tenemos en Jesús mientras el Señor determina el destino de nuestros... hermanos, aquí. ¿Por partes iguales? Necesitaremos a tus muertos. Puede ser arreglado. Hoy fuimos a la iglesia. Era más diferente de lo que había imaginado. Tuve oportunidad de ver el primer ahorcado. De hecho, uno de los colgados, un Pickford Napier decidió unirse al grupo. Deseaba conversar con él los planes de nuestra misión. ¿Quién es este papalicón de gafas pequeñas? Está conmigo. Es quien robó esto. ¿Es todo lo que tenemos? Sus espuelas son como sus dedos. Parte de su cuerpo eran de su padre. Y su padre es su padre. Eran de su padre. Y su padre es su padre. ¡Qué cantidad de basura! Son valiosas. Las rojas son rubíes. Roberto. El tesoro del diablo. Oro indio. Oro europeo esperando por nosotros. Tienes razón. Yo lo vi. El diablo tiene algo mucho más valioso que oro. Tiene a la chica. ¡Al diablo con ella! No, pero si la chica es importante. ¡No lo hagas amigo! ¡Hazlo! ¡Hazlo chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chico! ¡Ven! ¡Vamos! Necesitaremos dinamita y... ¿Quién la use? ¿De acuerdo? ¿Qué tal... ¿Qué tal... Bobby? No respondo a ese nombre. Mi nombre es Roberto, gringo. Mire, señor Roberto. Apreciaríamos si nos ayudaras con tus... talentos. La dinamita... es como una mujer. El hombre siempre correcto... la hace explotar. ¿Hay alguien allí? No oigo nada. Indios. ¡Indios! No hay indios por aquí. Estamos en México, tonto. Los Poncachones, ¿no? Viví con ellos un año. Nunca robes a un indio. Yo robo a un indio... como robar a cualquiera. ¿Dormiste con su mujer también? ¿Cómo es una india íntimamente? Mejor que una negra. generalmente perdono a un hombre la primera vez que dice eso. Sí lo siente. ¿Qué dice señor Nayper? ¿Lo siente? No escucho, señor Nayper. No. Adiós. Negro. No. 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 Alguien debe intentar hablarle Vamos Bob, tú hablas con señas Roberto No creo que comprenda Eres mierda Hombre negro Yo oso bailarín Agregamos un nuevo miedo Un nuevo miembro a nuestro grupo anoche Un indio que seguía al señor Nayper Aparentemente el señor Nayper se acostó con su esposa Tras agresión malvista por los miembros de esa tribu en particular Una vez vengado El indio nos dijo que el diablo robó el oro de su gente Y el diablo convirtió a su pueblo en esclavos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis El próximo paso fue localizar una caja de dinamita que el señor Samudio había ocultado Una vez localizada, me nombraron voluntario para desenterrarla Ya, ya, ya Quítate, quítate Sal del hueco Sí, señor Esta cajita nos permitió a Roberto y a mí abrir cuentas en más de 22 bancos en el suroeste Mejor sácame de aquí Muy lento ¿Qué sucede? Se pudre, creo Dije que no lo enterráramos aquí, Bob No hay sombra No hay, Bob Este no es momento de disgustarnos Ya, ya, ya Tenerlo, Quito ¡No hay sombra! ¡No hay sombra! ¡No hay sombra! ¡No hay sombra! La dinamita fue asegurada a la carreta por los señores Patterson y Samudio Pero había dudas sobre su estabilidad Estamos muy separados ¿No crees que es malo para la moral? Eres libre de acompañarlo, chico Seguro que querrán la compañía Después de cabalgar duro todo el día Finalmente entramos a México La dinamita no explotó Y tomé esto como una buena señal Pero estaba cansado Y me agradó parar en un pequeño pueblo para repescarnos ¡No! 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 No. ¿Qué desea tomar? Tomo lo mismo que mi amigo que está aquí. La cantina que seleccionamos no era de mi gusto, pero era la única en el pueblo. Era para el tipo de clientela que yo hubiera evitado en el este. No, no, no. Tomás, ¿eres tú? Barman, los tragos que él se tome a mi cuenta. Tomás, ven acá, hombre. Ah, Tomás, qué bien, aún vives y respiras. Qué bien saludarte. ¿No nos presentas a tu amigo? Truman, este es Billy Reyes, mía. Chico, este es Truman Feiders. Conocido como Kid Durango. ¿Kid Durango? Kid Durango. ¿Kid Durango? Este chico leyó todos tus libros. ¿De verdad? Seguro, Kid Durango. ¿Qué haces? En este hueco. Pues, investigando la próxima aventura. Señales de humo indicaron que te dirigías en esta dirección. Me gusta tu ropa. ¿De dónde eres? Bueno, originalmente de Boston, Massachusetts. Ah, qué bien, yo de Rhode Island. ¿Y qué quiere decir con investigando? Es que es un arreglo maravilloso. Tomás corre por el oeste, arriesgando su cuello. Y yo incorporo sus aventuras en mis historias. Dice que... Dice que... Dice que nunca hay lectores para un vaquero negro. Se necesita licencia artística. Es un mal necesario en el mundo literario. Licencia artística. Maldición. Ganas el dinero y yo nunca veo nada. Lo que verdaderamente me molesta es eso de mirar a un hombre directamente a los ojos. Dios, no dispares con los ojos. Hay que ver sus manos. Tomaré nota. Bueno, muchachos, aquí estoy. ¿Quién se va a tomar unas copas conmigo? ¿Saben quién soy? Bueno, ¿qué pasa? ¡Tesero! ¡Tesero! ¡No va a atender a la cristiana! Estaba con el diablo en el pueblo. ¡Shh! El desagradable es apestoso. El otro no es un príncipe. Sí, es Chacmul. ¿Lo conoces? Vienen a descansar después de robar y de virlar mujeres. Lo entrevisté hace un tiempo. Apestoso es un hablador. ¡Oye, viejo! Ven acá. ¿Qué se siente ser el pistolero más veloz del oeste? ¿Qué? Con que el más rápido del oeste, ¿eh? ¿Sabes de quién es la escuela? ¿Dónde la conseguiste, eh? ¿Me llevas donde él? ¿Dónde quién? ¿Me vas a llevar? ¿Qué importa, hombre? El diablo. El diablo. ¡Oye! ¡Prepárate! 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 ¡Vamos! ¡Adiós, gringo! ¡Adiós, gringo! Había exitosamente matado a un hombre en un duelo a mediodía. Bueno, era más tarde que el mediodía, pero era todavía de día. ¡Buen tiro, chico! No apruebo el asesinar, pero este tipo lo merecía. Si andaba con el diablo, seguramente tenía problemas de personalidad. Estaba completamente seguro. ¡Buen tiro! ¡Tú! Te veré mañana en las afueras del pueblo, en el árbol de la muerte. ¡Solo! Árbol de la muerte. ¡Ah! Tu nombre será Cecilia, el nombre de mi madre. No confío en un hombre que le hable a una serpiente. ¡Druman! ¡Buenos días! ¡Ja, ja! ¿Qué diablos crees hacer? ¡Bien! Decidí unirme a la expedición. No te llevaré conmigo. No tendrás que preocuparte, hombre. No me preocupo por ti, sino por nosotros. ¡Sigo allá! Yo no seré problema. Seguro podré cumplir funciones útiles en el camino. ¿Sé cocinar? ¡Un buen café! ¿Puede hacer café? Sí, claro. Un café delicioso, colombiano. Y sé hacer también tortillas deliciosas. ¿De cuáles? Pues sé preparar, eh, pimentón, queso, jamón, envuelto en tres huevos. En un sartén con aceite. Champiñones también. Culebras, ¿bien? No, no, no. Culebras, no. Yo recomendaría mejor. Bueno, eso depende del paladar. ¡Por Cristo! ¡No más comida! ¡Pah! Aunque aún estaba sorprendido por la revelación de que Truman era Kid Durango o no era Kid Durango, me encantaba que él se nos uniera. Me daba la oportunidad de aclarar mis confusiones y esperaba una de sus tortillas. No... No entiendo exactamente por qué viene con nosotros. Eh... Fue por tu buen ejemplo. Siempre escribo sobre otro, pero... Quiero antes de morir incluir mi propia aventura. Fue un momento... Un momento eterno entre tú y... y apestoso allá frente a la taberna. Se escribirá solo. ¿Saldré en sus libros? Claro. Necesito un héroe. ¡Ey, chico! Quiero ver esa escuela. Sí, señor. Guarda esta mitad. Es tu tarjeta. Adelante. Estaremos tras de ti. ¡Vamos! Buena suerte, Billy Ray. Gracias. Adiós. Disculpe, dígame por qué lo llaman el árbol de la muerte. Disculpe. Me encontré con Chuck Moll según lo acordado y lo seguí al interior de México. Mis nervios, usualmente calmados, me fallaban mientras me acercaba más y más al diablo. Seguro que todo sería más fácil si Chuck Moll hubiera conversado más. Quizás era tímido. No, no. No, no. No. No, no, no. 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 Gracias. Lo siento. Están demasiado separados para tomarlos. Creo que la solución a ese problema viene en camino. Uno. Dos. Tres. 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 Sí, señor. Es mi espuela, creo. ¿Es correcto? Veo que falta algo. También es correcto. ¿Y dónde está lo que falta? Eso yo solo lo sé. Y usted tiene que averiguarlo. Quiero cambiar la pieza por la chica. ¿Y qué chica es? La señorita Nettie Tullin. Usted la secuestró frente a mi escuela hace cinco semanas. ¿Tantos pueblos, tantas chicas? Pues, es como de... De cinco pies, rubia... Bastante atractiva... Y muy buena estudiante. ¿Es como ella? ¿Se verá así? Sí, así es. Aunque no recuerdo el vestido. Sí. Es muy atractiva. No podía creer lo que veía. Esta no era la misma Nettie que había estado en mi clase hace cinco semanas. Era el trabajo del diablo. Seguro. ¿Y es muy buena estudiante? Nettie. Me gustan mucho mis escuelas, señor Smith. Eran de mi padre. Y del padre, del padre, de su padre. ¿Y la pieza faltante que usted robó? Ah, técnicamente no fue un robo. Sí, pero Rosita... ¿Rosita? Mi Rosita. Rosita. Significa más que unas... Pedras familiares. Allá está. Y ellos están en todas partes Tu juego parece empeorar, ¿no es verdad, Tomás? Espuelas de repuesto Arruinado por espuelas de repuesto Dilo tres veces y rápido Arruinado por espuelas de repuesto Arruinado por espuelas de repuesto Cállate, cállate Lo siento, ¿y qué hay del chico? ¿Estará herido? ¿Qué piensas? Herido estarás tú si no te callas Quinto rango Estoy cansado de sentarme atrás Bien, siéntate al frente cuando vayamos a casa No, de camino a casa no Ahora es tu turno, Atalicu No, iré allá con tu desgraciado ¿A qué llamas, desgraciado? Espera, espera, espera ¿Cómo les va, chico? Me encargo de esto Es mi gente Buenos días, amigos ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? Escuchen No, es mi gente Maldición Sabía que debíamos voltear a la derecha ¡Arrojen sus armas! Vamos, chico, calma No queremos pelea con ustedes Solo estamos aquí para traer provisiones Banquete Collins Estos son mis asociados Bob Les presento a Bob Roberto Roberto Y Bebé Son nuestros chefs Bueno ¿Qué hay ahí? Nada Tome cualquier cosa que quiera Pero no toque la maleta Yo tomo las decisiones De lo que se debe hacer Amigo Prefiero morir Que dejarle esa maleta ¿Alguna otra solicitud? Gringo, dame esa maleta Pronto Apúrate No, 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 no No, 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 no Cuando mi gente llegó a este país Señor Smith Encontró tanto inteligencia Como increíble salvajismo Los mayas construyeron pirámides E hicieron mapas Y nos dieron calendario Y los aztecas Elevaron el arte del sacrificio humano A nuevas alturas AFFimo ¡Esperado A Paso La ¡Vamos! ¡Demonios! ¡Vamos, hijo de perra! ¡Vamos, hijo de perra! ¡Vamos, hijo de perra! ¡Vamos! 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 Es muy diferente escribir... ...sobre esto. El diablo se llevó a Nettie. Debemos capturarlos. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen bebé! ¡Por eso estás aquí! ¡Por el oro! ¡Es más importante para ti que rescatar a la chica! ¡La chica! ¡No es mi problema! Frente a una cueva encontré una pieza del vestido que Nettie llevaba. Confirmaba así mi sospecha que el diablo la forzó a ir con él. ¡Vamos! 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 ¡Nettie! ¡Nettie! Hola, pequeñín. ¿Buscas algo? ¡No! ¡Quiero a la chica! ¿Cómo la llevarás a casa? ¿Con ese palito? Entrega a la chica, diablo. ¿Quién es él, pequeñín? Llamo... Quinturango. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Quinturango! ¿Debo temer a ese nombre? No tienes que hacer esto, Truman. Sí tengo. Truman... No quiero que te hieran. ¿Cómo eres el invitado, señor Quinturango? Espero que te muevas primero. No quiero. ¡Ah! 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 Yo no pensé en el dolor. Yo pensé que sería rápido. Debía mirar a sus manos y no a sus ojos. ¿Sabes? Arruinas una buena cicatriz. Yo lo siento. Quiero que hagas algo por mí, Billy Ray. Dígame, hago lo que sea. Mátalo. Mata al diablo. Completa la historia, Billy Ray. ¿No morirás, Truman? Nunca. Me sentí tan vivo. ¿En qué brazos morirás, pequeñín? No tocó sus pistolas. Me aburría. Estoy ocupado. ¿Dónde quieres que te dispare? Te dejo escoger. ¿Dónde? ¿La cabeza? ¿El corazón? ¿Estómago? ¿Estómago? No recomiendo el estómago. Es doloroso y toma tiempo morir. Pero toma una decisión rápida, por favor. Soy un hombre muy impaciente. ¿Qué tal el hombro dispare aquí? ¿Eres divertido, pequeñín? Pienso, tal vez... La cabeza. Diablo. ¡Vamos! ¡Vamos! Finalmente alguien que vale la pena Basta de basura, diablo Apúrate Música Pruébalo. Intenta otra vez. Pruébalo. ¿Le disparaste por la espalda? Estaba de espaldas. ¿Le disparaste por la espalda? ¿Le disparaste por la espalda? Maté al diablo. No fue un duelo en el medio del día, pero lo maté. El señor Phan Lick estaba allí como testigo y parecía aprobar mis tácticas. Enterramos a Truman, al predicador y a Roberto. No pudimos encontrar a Bebé. Oso Bailarín eligió el sitio diciendo que la tierra estaba rica con la sangre de sus ancestros y alimentaría las almas de nuestros compatriotas. El señor Phan Lick dijo algunas palabras y después Oso Bailarín hizo una pequeña danza ritual. Dijo que era original de él, ahora utilizada por muchas tribus. Con mucha tristeza me despedí de Truman. No podía pagarle por lo que hizo, pero probó ser el más valiente de todos. No podía pagarle por lo que hizo, pero no podía pagarle por lo que hizo, pero no podía pagarle por lo que hizo. Sí, parece que... Sí, como que hizo venir. Sí, no viene, solo viene, compañero. Él viene conmí. Sí, viene, viene. Sí, viene, viene. No tengo mucho que decir, excepto que no puedo acompañarlos pronto. Sí, viene. No, 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 no. Gracias. ¿Volverás, Billy Ray? Algún día. ¿Mataste al diablo, Billy Ray? Solo Dios puede matar al diablo, Charlie. Así es, Billy Ray. Así es. Cuando le dije al señor Phanley que iba a escribir nuestras aventuras, sus orejas se levantaron. Él fue una fuente de información, o debo decir, de invención. Prefirió irse cuando dije que pensaba en una serie de libros. No quiero leer sobre blanquito o con camisa rara y sombrero. Quiero leer cómo es. Con otro hombre alistándose y mirándolo directo, directo. ¿En la espalda? Correcto. Sobra mirar a un hombre en la espalda y dispararle antes que él sepa quién... ¿Que le van a disparar también por la espalda? Así es. Ha 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.